no olviden suscribirse a comentar darle a que bueno pues hoy vengo con un haul y es un haul de juguetes que encontré en la tienda de segunda todos y de hecho todos fueron la tienda segunda encontré un paquete de rompecabezas y me los traje y les voy a estar mostrando los que me salieron porque de hecho ya abría el paquete eso era un paquete que yo no podía ver venía literalmente así este era el único que yo podía ver los demás no los veía pero ya he vendido uno de estos entonces cuando cuando los vi dije bueno lo voy a llevar y pues no pasa nada si no me salen los demás por lo menos viene uno completo entonces este pues me los traje y les voy a mostrar y bueno el primero es este y vean este es de 1992 es del puzzle patch son unos rompecabezas que habían en esa época y vean esto es así como con tema de de pescar y el pescador tiene un pez una rana pescados patos así es como con tema como que de ir de pesca de día de campo y así subí en ese y es este de dice de 3 a 7 de 25 piezas este otro también y les digo todos estos yo los he vendido ya o no todos pero he vendido ya de estos de este tipo en mi etsy en mi tienda de etsy así que dije bueno si los demás no vienen completos no importa viene por lo menos acá porque era lo único que podía ver en el paquete pero luego me salió también este y bueno este también es del puzzle patch y este también es de 25 piezas y este es el mapa de eeuu y bueno acá no puedo seguir Canadá y México pero en sí es de eeuu entonces está padrísimo está muy padre de hecho de este creo que ya vendí uno igualito a este no no estoy 100% segura pero estoy casi segura y venía también este que está padrísimo y vean este es con tema de pájaros o bueno de bichos voladores porque viene un dragonfly viene un hummingbird viene una abeja viene una mariposa y viene un cardenal un águila entonces bueno pues sí y este igual es de 92 estos son antiguos de 1992 sobre eso los puedo poner en mi tienda de etsy fácilmente está muy padre vean eso so pretty eso es ese y también venía este vean este que padre está este no tenía idea que venía ahí y dije yo oh my goodness que padrísimo este es de french toy puzzle y este es de los golden de garfield este es el gato garfield y viene completo y este dice garfield 1978 de western publishing company pero ese está padrísimo este me encantó este vean I love it este se me hizo muy padre y este está grande está de hecho más grande que los otros este o al menos el puzzle en sí está igual pero como que lo de afuera está más grueso pero eso está muy muy padre eso es ese y el último que venía vean este venía una de trolls y este es de los roost trolls también es un frame puzzle de golden y este dice aquí que es de 1992 y vean eso este así como de de unos están jugando fútbol y luego están las porrisas ahí así como que echando porras así que bien padre ese me encantó está padrísimo y no tenía idea que venía porque les digo yo lo único que veía era aquel y ya los demás ahora sí que me la jugué y pues qué padre porque me salió este y está completamente está completo está completamente nuevo o no nuevo pero completo entonces todos esos pozos encontré padrísimo y bueno ahora les voy a mostrar algunos juguetes que los encontré también y estos son antiguos también esos son de little people yo tengo estos little people si recuerdan me encantan esos muñequitos esos cuando los encuentro siempre los compro porque me gustan muchísimo y bueno esos ya los tenía esos no los encontré pero se los muestro para mostrarle el resto de las cosas que y bueno lo primero que encontré fue este carrito y como les digo este es de fisher price aquí dice fisher price y bueno es de fisher price toys entonces pues esto es para estos muñequitos está padrísimo y trae aquí para el gas dice que gas y todo está muy muy padre entonces bueno por eso es que quise mostrarles este porque les digo quería este mostrarles cómo es que se ven así viene un carrito y venían dos camitas son dos camitas twin entonces pueden dormir los dos son dos camitas individuales estos son así igual son de fisher price entonces bueno viene el set de las dos camitas muy cute y eso es parte de la casa tienen una casa ellos que también encontré la casa pero no se las muestro porque está enorme está enorme y creo que ya les he mostrado una a lo mejor voy a poner una foto en mi instagram por si quieren ver en mi instagram van a verla y también venía esta camita y bueno es esta y en esta pues caben también los dos super cute pero si esta es la cama así como que para los papás porque es doble y luego viene esta que es como así como que para los niños las dos camitas y también vienen dos sillitas o bueno son sillones esto me parece que son sillones e igual los puedes sentar y viene la mesita vamos a poner esto acá entonces viene la mesita y viene otro más que era un sillón y este es un sillón en cafecito entonces bueno así para que todos se sienten pero vean que bonito entonces me salieron todos esos y pues me dio muchísimo gusto encontrar todos esos porque les digo que estos me encantan cuando encuentro de estos siempre los compro entonces bueno encontré todo este set que les digo el carro y junto con todas las este las cositas los el furniture los mueblecitos y bueno ahora vamos con otras cosas que encontré ahí y bueno encontré este que viene siendo el pato donaldi viene con su gorrita este así como de mago y trae esto esto es así como para colgarse como un tipo de llaverito está súper lindo este me encantó está bien bonito y este pues es así como de peluche y es de Walt Disneyland es muy bonito es muy bonito es ese y encontré este este de hecho si lo mostré en mi instagram no recuerdo si fue en una foto o en un video pero es que fue en un video cuando lo encontré que se los mostré pero vean este que bonito y este lo compré en otra tienda no fue donde mismo que compré esos pero este lo compré porque se me hizo como bien padre es así es como un dinosaurio pero vean trae la cabeza como de pato donaldi vean como se parece entonces está como bien chistoso porque si lo vemos así es como si fuera un dinosaurio o sea no normal y luego le quitamos eso y tiene cabeza de pato no sé se me hizo padrísimo ese y bueno ya saben que me encantan las cosas raras entonces cuando lo vi dije no ese definitivamente me lo llevo y bueno encontré también este y vean este que precioso está este viene siendo una bebé jirafa y este es de Safari LTD de 1998 esta es antigua y bueno esta no es de Slyke porque ya saben que me encantan los de Slyke esta es de Safari LTD pero también me gustan hay algunos que cuando los veo si los compro porque hay unos que están muy bonitos y por ejemplo este me encantó entonces este es de Safari LTD y es una bebé jirafa y encontré esta que me encantó pero esta no la encuentro por ningún lado yo estuve buscándole y no la encuentro por ningún lado la marca no tengo idea de qué marca será o nada esta simplemente la compré porque me gustó tantísimo vean es una víbora pero esta es como está como enroscada pero como que esta va así o sea que esta no la puedo poner si la pongo acostada se va rara porque vean se ve así y si la pongo así pues obviamente cae así pero esta siento como que la puedo poner como que sobre algo o la puedo poner como en una rama metida así y se va a ver genial entonces no sé esta me encantó o sea me gustó mucho sobre todo la manera en que está puesta o sea no está no es la típica víbora que está así como que acostada sino que está enroscada no sé se me hizo padrísima encontré una un biberón me parece que es como de los bebés de Barbie un biberón y encontré este vean es el príncipe de la película de Trolls de Dreamworks Trolls y se me hizo precioso esta figurita nunca la había encontrado tengo ya la figurita este de la niña y tengo la figurita de los Trolls pero de él del príncipe ay y del papá también tengo la figurita del papá pero de él no tenía ninguna figurita y se me hizo precioso entonces bueno pues traje ese vamos a ponerlo aquí a ver si cabe no creo no va a caber bueno ni modo no me ponemos así pero se me hizo precioso ese me encantó y encontré este que este si es de la marca de Schleich y este tiene un poquito de daño acá y acá nariz pero bueno no importa aún así me lo traje porque este no lo tenía y se me hizo muy bonito este viene siendo un Schleich del 2002 este es del 2002 este ya es antiguo y pues se me hizo padre vean está bonito lo voy a repintar con su nariz y voy a ver si puedo encontrar el color para combinarle esto para que se vea mejor pero este me gustó muchísimo este me encantó se me hizo padre y este si es este como les digo este si es de Schleich este no pero este si y vamos con otras cositas ya casi termino encontré también unas figuritas de lo que es de barbie vean encontré los pollitos y encontré la gallina y eso me parece que son del set de la granja de barbie vean esa gallinita so cute y encontré también los pollitos voy a poner un pollito aquí encontré dos pollitos y la gallina y están bien bonitas me hicieron preciosos voy a poner este aquí porque se me hace como que se va a comer los pollitos y no quiero y bueno encontré también otras gallinitas y estos ya no estos encontré son una gallina son que dos gallinas o un gallo un gallo y una gallina creo si creo que esta es gallina porque vean la cola y este es el gallo yo creo que es la gallina y el gallo y un pato y esos no traen marca ni nada eso nomas dicen China pero se me hicieron bonitos dije ah bueno ya que voy a llevar esos porque de hecho los encontré junto con esos dije bueno ya que voy a llevar esos pues me llevo esos también entonces por eso me los traje pero en realidad este estos tres osea los dos pollitos y la gallina esta si son de barbie de la marca de Mattel y estos no pero igual se me hicieron bonitos pero bueno espero que les haya gustado este video si te ha gustado no dejes de suscribirte comentar dar like dejen de saber cual fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima yo en esta ocasión creo que mi favorito ah sería este me encantó este esta bien bonita la bebé girafa me encantó el esta super raro pero me encanta pero bueno los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos y dejenme saber cual fue su favorito y hasta la próxima y hasta la próxima